animales que anuncian la buena suerte hoy voy a explicarte cuáles son esos animales que cuando se nos aparecen nos van a anunciar algo positivo y no 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 voy a hablarte de buena o mala suerte voy a hablarte de energía de magia de sincronicidad de señales de vibración de frecuencia porque así es como funciona el universo no esto no es superstición esto no es hablar de buena o mala suerte esto es hablar del conocimiento iniciático ancestral que hemos olvidado pero que nuestros antiguos las filosofías y culturas más antiguas de este planeta siempre han tenido presente porque pues porque estaban conectados a la magia a la energía sabían de energía así que tenemos que volver a retomar este conocimiento tan importante y hoy voy a explicarte cuáles son esos animales que cuando se cruzan en tu camino tienen una vibración positiva para tu vida te traen un mensaje a nivel de algo que va a ocurrir que sin duda te va a gustar puede ser prosperidad y abundancia económica mejorar tus relaciones buena salud muchas cosas que evidentemente todos queremos experimentar quédate hasta el final de este entrenamiento porque te va a servir de mucha utilidad mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor autor de las trilogías eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos con la enseñanza de hoy antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube solamente si este contenido de verdad está resonando con tu corazón con tu alma sabes que funciona que realmente empiezas a aplicarlo y que estás viendo que los resultados cambian en tu vida así que si es así activa la campana de las notificaciones para que puedas notificarte cada día cada entrenamiento porque porque la constancia lo es todo es la clave del éxito la disciplina tenemos que entrenar juntos a diario los siete días porque pues porque llevamos demasiados años en un programa mental negativo en un programa lleno de miedos de limitaciones de dolor de sufrimiento todo lo que seguimos viendo proyectado en los medios de comunicación de masas es el propio programa mental negativo esa es la matrix en realidad nosotros tenemos que resonar en algo distinto y para eso hay que cortar de forma radical con ese con esa frecuencia con esa sintonía de baja vibración y te tienes que ir a las sintonías de alta vibración lo que te hace sentir bien las personas los libros los textos sagrados los mentores los maestros espirituales que te empoderan que sacan de ti lo mejor lo mejor que hay en ti para que te hagas responsable 100% de tu vida y por fin te liberes de esa trampa una trampa psíquica mental en la que se encuentra la mayoría de las personas atrapadas en el miedo el miedo es lo que utilizan y han utilizado siempre para que el ser humano no despierte nosotros estamos hablando de conocimiento iniciático de energías y de la verdadera magia por supuesto una magia blanca una magia en el bien en el amor y en la luz el punto de partida siempre es la ley natural el código del amor verdadero lo que vinieron a enseñarnos los grandes maestros espirituales no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti haz a los demás exactamente lo mismo que quieres que los demás te hagan a ti si cumples esa ley y ese único artículo que no es una ley de los hombres estamos hablando de una ley divina no está escrita en la tierra ni falta que hace si tú cumples esa ley finalmente vas a vivir una gran vida vas a despertar a una mayor consciencia por resonancia vas a empezar a conectar con lo que realmente es la luz el bien el amor el crecimiento la expansión y por supuesto la prosperidad la abundancia las mejores relaciones vamos ya con la enseñanza de hoy vamos a hablar de los elementales como son los animales las plantas todo lo que son el reino mineral el propio planeta madre madre tierra tan importante esa reconexión que tenemos que hacer con la propia naturaleza hemos olvidado esa conexión con los años hemos desconectado de la naturaleza y por lo tanto de una consciencia superior por eso no atendemos las señales las sincronicidades que tienen las cosas que nos ocurren por ejemplo los animales que se cruzan a nuestro alrededor hoy voy a explicarte cuáles son esos animales que nos traen la buena energía por ejemplo el primero del que quiero hablarte es el colibrí este es un es un ave como bien sabéis y cuando se cruza en nuestro camino cuando la vemos en la propia naturaleza cuando salimos a la calle y vemos un colibrí quiere decir que algo bueno va a ocurrir algo bueno va a ocurrir en nuestra vida nos trae siempre buenas noticias puede ser un ascenso en nuestro trabajo puede ser una mejora económica puede ser un problema que estamos atravesando una mala racha que se acaba resolviendo así que cuando veamos un colibrí tenemos que desear ponerle energía positiva a ese momento porque así es como de alguna manera en los dioses nos están dando mensajes cuando hablo de dioses ya sabéis que yo ni sigo ninguna religión ni estoy atado a ningún dogma a nivel religioso ni mucho menos estamos hablando de maestros ascendidos de consciencias superiores que están también de alguna forma ayudándonos a este despertar pues el colibrí va a traer el mensaje de esa conexión superior cuando se nos cruza en nuestro camino trae alegría trae sanación así que es un símbolo que por ejemplo en la cultura maya representaban la resurrección de las almas algo positivo evidentemente un simbolismo de fuerza de amor de armonía de equilibrio la capacidad de adaptación también viene representada por el colibrí porque pues porque es la única la única ave que puede tiene la capacidad de volar hacia atrás esa es la única ave en este planeta que puede hacerlo por eso representa la adaptabilidad mirar las cosas desde otra perspectiva y adaptarse a cualquier situación circunstancia esto es algo positivo evidentemente que tenemos que integrar en nuestro ser para vivir una mejor vida para conseguir mejores resultados en nuestra vida así que nos trae un mensaje de alegría de júbilo y de esperanza así que vamos a alegrarnos cuando un colibrí se cruce en nuestro camino que animales más van a traer buena energía a nuestra vida la mariquita trae buena energía quiere decir que algo bueno va a ocurrir también en nuestra vida puede ser prosperidad abundancia económica una alegría va a ocurrir de dentro de lo que es la cultura y la filosofía oriental japonesa en este caso la mariquita también el saltamontes pero especialmente la mariquita representa esa buena energía esa llegada de una mejor vida de más amor a nuestra vida es un equilibrio es un equilibrio que nos lleva a la paz interior eso es lo que representa en este caso la mariquita buena salud es una energía positiva y es su color sabéis que las mariquitas pueden ser de diferentes colores pero cuando es una mariquita roja anaranjada tendiendo al color rojo va a simbolizar el propio chakra raíz el chakra raíz que está sano que está vibrante en nosotros y que nos conecta con la vida con todo lo que es el plano más material la abundancia financiera la salud mejorar nuestras relaciones todo eso es lo que representa en este caso la mariquita vamos a también va a representar también en la conexión con nuestro niño nuestra niña interior así que lo que nos está diciendo es que salgamos de ese bucle de estrés de preocupación y juguemos más nos divirtamos más en nuestra vida seamos creativos hagamos cosas que nos divierten y nos gusten por ejemplo el arte la creatividad en cuanto a la música la fotografía el baile todo lo que son las actividades creativas la pintura nos está diciendo que volvamos a ser como niños así que es muy importante el mensaje que nos trae cuando se nos cruza en nuestro camino una mariquita principalmente de este tipo de colores rojos más vivos anaranjados que más bueno pues el saltamontes el saltamontes también nos va a traer buenas noticias algo bueno buena energía prosperidad también alegría también viene de esa cultura de oriental japonesa los saltamontes siempre han tenido pues una digamos un simbolismo muy positivo cuando se cruzan en nuestro camino aquí donde yo vivo en la zona sur de españa ahora estamos en verano se cruzan continuamente cuando salgo a hacer deporte me gusta hacer deporte principalmente en la naturaleza en la montaña en los ríos en las ramblas se cruzan permanentemente los saltamontes a cientos en mi camino caminos de tierra que voy transitando muchas veces andando otras veces corriendo y bueno pues es un es una buena energía que está continuamente ocurriendo cuando se cruza en tu camino y por último el último del que voy a hablarte hoy las mariposas las mariposas también traen un cambio favorable en nuestra vida puede ser a nivel económico puede ser a nivel de salud lo que representa la mariposa es la inmortalidad la metamorfosis la transformación permanente una persona que sabe adaptarse y transformarse cada vez en mejores formas de sí misma es una persona que está creciendo continuamente y que está con una actitud por lo tanto firme y positiva ante lo que le va ocurriendo en su vida y esto es el trabajo esta es la misión principal en nuestra vida no venirnos abajo y resurgir continuamente de cualquier contratiempo que nos ocurra la mariposa representa esa metamorfosis evidentemente esa transformación que ocurre también cuando dejamos el cuerpo físico y salimos en este caso del plano tercera dimensión pero continuamos nuestras etapas en otro tipo de dimensiones con otro tipo de cuerpos esto es lo que representa principalmente la mariposa así que estas son estos son los animales de los que hoy quería hablarte este es su simbolismo espero que te haya gustado que te haya aportado compártelo con otras personas que sepas que les puede gustar y ayudar este conocimiento y si ahora quieres dar un paso más en la creación de realidad propia en la magia y en la energía y su dominio aquí tienes mis dos enseñanzas en la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega te voy a dejar debajo de este vídeo un enlace a las dos trilogías que puedes adquirir en mi página web te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo un enlace te pones en contacto directo conmigo te explico en qué consiste este programa y comenzamos rápidamente un entrenamiento totalmente individualizado también puedes venirte a mi escuela esta es una mentoría grupal que hacemos todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas con todos los alumnos estamos aprendiendo todos de todo de verdad que es muy nutritiva para el alma esta enseñanza damos pasos más avanzados a todo lo que son los entrenamientos diarios que voy publicando cada día aquí esta es una enseñanza donde podemos avanzar mucho más estamos dos horas juntos en directo de verdad te lo recomiendo acabamos de empezar únete a mi escuela porque te va a ayudar de verdad te va a ayudar mucho para mejorar tu vida todos los niveles por mi parte nada más que paséis un feliz día suscríbete a mi canal en youtube si te ha gustado este contenido y que pases un día realmente increíble recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma